Rildo Rojas te está presentando Taki Perú El éxito en la vida no se mide con lo que logras Sino con los obstáculos que se vencen Te lo dice Jessica Diesta Todo empezó al mirarte solo una vez Todo empezó al mirarte solo una vez Tú ajeno y yo ajena Todo imposible Entre los dos Tú ajeno Yo ajeno Todo imposible Entre los dos Entre tú y yo mi amor Solamente puede existir una bonita amistad Y nada más Solamente amigos Y nada más Jessica Pero la vida continúa Me enamoré sin pensar lo que iba a pasar Me ilusioné al mirarte solo una vez Tú ajeno y yo ajena Hoy nos amamos Gracias a Dios Tú ajeno y yo ajeno Hoy nos amamos Gracias a Dios De pecado conocernos El pecado hoy vivimos Aunque la gente nos rumore Nos amaremos para siempre De pecado conocernos El pecado hoy vivimos Aunque la gente nos rumore Nos amaremos sin temores Nos amaremos sin temores ¡Muera chiquita! 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 de la Rufa ¡Ven! ¡Ven! Buenos días amigos de Taqui Perú continuamos con este bonito programa de fin de semana ahora en esta tu ventana el canal 6 de Cable Perú TV siempre pues con la nitidez y ahora mucho mejor en Full HD llegando a todo el Perú y a todo el mundo estamos con la reina del amor Jessica Diestra Romero a quien vamos a dar la cordial de bienvenidas por supuesto ella viene desde Pomabamba de nuestra región de Ancash y de este bonito pueblo que se llama Chubias ¿Cómo estás Jessica? Bienvenida a Taqui Perú, buenos días Hola, buenos días, aquí Ridlo muy bien gracias por su invitación y muy contenta, todo tranquila con el ritmo bueno, en esta oportunidad ya nos visitas con este estilo del arpa ¿no? el arpa del norte chico que ahora se ha hecho popular que todos lo cantan ¿qué nos podrías hablar de este disco el cual estás promocionando? claro, del arpa mira me he animado a grabar con arpa porque mi chimaechi yo canto chimaechi ahí estamos empezando claro, arpa con violín claro, sí, arpa con violín pero lo que pasa arpa es este del norte chico del norte chico pero entra en el sur en el centro claro, muchos locales los rincones del Perú ¿no? así es animal nacional mi chimaechi por ejemplo he tratado de llevar a Juliaca a otro lado hay pocos que saben aún no conocen ahora no conocen así es claro que sí pero ¿quién te acompañó en esta oportunidad en el arpa? mejor dicho en esta grabación ¿quién fue el artista? Leopardo y Ángel Tinoco Ángel Tinoco un saludo para ti Ángel y bueno a Leopardo no lo conocemos pero a Tinoco sí y bueno es importante ratificar que los príncipes del ritmo es el marco musical que respalda a Jessica Diestra y bueno nosotros le estamos respaldando desde Taqui Perú una artista que se promociona que intenta llegar cada vez más lejos y nosotros estamos contentos por ello ¿a qué teléfonos le tienen que llamar ahora que ya eres un artista que has emprendido una franca promoción por varios medios de comunicación y la gente ya te identifica ¿cuál es tu número donde tú contestas y puedes estar atento a la promoción y también a los contratos? solo para contratos es 966-224-803 y como también me pueden encontrar en todas las redes en lo que es Twitter Facebook en Youtube con mi nombre nada más Jessica Diestra ojo que Jessica Diestra se escribe con doble S y griega porque si escribe con J no me van a encontrar lo van a encontrar a Jessica Córdoba Córdoba Tapia bueno que importante son los medios de comunicación las redes sociales y el teléfono directo que ella ya mencionó para que se contacten con ella es el cuarto volumen que está difundiendo has grabado pues ya varios ¿no? inclusive tienes una reciente producción con Chimaichi que pronto pronto ya lanzas el videoclip así es claro que sí gracias a Costumes del Perú muy pronto va a estar para ustedes que he grabado con Amanecer Amigos Chuyas eso es puro Chimaichi totalmente pomabambino desde Chuyas así es bueno Chuyas es un centro poblado ¿no? es un distrito centro poblado centro poblado que pertenece a la misma provincia ¿no? así es a pomabamba que bien es bueno saber pues de donde vienen los artistas y nosotros ya ya hemos apreciado amor ajeno derecho reservado en esta nueva versión con Jessica Diestra y ahora nos vamos ya con este tema que dice Sinte vas pero antes antes quiero que agradezca que saludes a muchísima gente que te ven a las cientos de miles de personas que te están viendo en esta mañana musical simplemente gracias a toda esa gente linda que me viene respaldando mi música en cada una de mis presentaciones y como también quiero mandarles saludos a Zapatillas Aikas que te acompaña por todo el Perú y al mundo y gracias también ese día estuvieron presentes familia Diestra mi Dios Simeón Diestra en Peñalos Andes como no y a toda la familia Diestra más que nada de Chubias de Cuchichaca y gracias a ellos estoy muy contenta y tendrás que seguir adelante en la difusión seguir promocionando tus temas seguir también creando creando no sino buscando otra grabación próxima para que puedas seguir ampliando la difusión de Chubias claro que sí por supuesto ahí estamos ensayando ya gracias a tu respaldo que pronto vamos a grabar hay que hacer otra versión de Jessica así es que bien bueno pues Jessica tu despedida ahora sí del público televidente que te está viendo en esta mañana musical y prometiendo regresar siempre en esta franca y amplia amplia promoción vía Taki Perú gracias Rindo a tu persona y gracias a toda esa gente linda que me respalda y simplemente me despido en otra ocasión estaré aquí contigo y nada más que no gracias estoy muy contenta con su respaldo de cada uno de ellos y nos vamos con este tema que dice si te vas si te vas continuamos en Taki Perú el canto del Perú el Perú y todo Sudamérica unidos a través de nuestra música y la auténtica voz de Jessica Diestra por siempre y para siempre con los impactadores del ARPA si te vas a mi no me interesa si te vas a mi no me importa solo te pido que seas muy feliz solo te pido que seas muy feliz solo te ruego nunca te arrepientas solo te ruego nunca te arrepientas si te vas si te vas te vas mi amor porque a mi ya no me interesas ya encontraré otro amor con quien con quien pueda ser muy feliz con quien pueda ser que seas muy feliz solo te pido solo te pido que seas muy feliz solo te ruego nunca te arrepientas solo te ruego nunca te arrepientas si quieres si quieres vete y nunca vuelvas con otro amor te olvidaré si quieres vete y nunca vuelvas con otro amor te olvidaré para la gente linda que toma por cajas y vaso lleno Carabaya Sanctia Santa Rosa Belgar a San Caronco San Antonio de Putina Juan Cané Chucullo Chucuito Y el Collao Toda la vida Por Puno Juliaca, 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 Juliaca Capital de la integración andina del Perú Ciudad de los Vientos También bailan y gozan contigo Jessica Diestra Chucullo 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 Chucullo